45 más o menos Premio Le estoy cogiendo un cariño a tirar C4s así Ahora vengo Si la Zami tuviese C4s, madre mía Las que liaría Están abriendo otra envía de atrás Tiran granadas, tiran flashes y no hacen nada Me matas lo que hace Me lo tenía que haber intuido Hay dos en freezer Venga, el buen freeze Si señor Me encanta que se me freeze de la cabeza ¿Por qué no ponen las miras? No hay una pista de trampillas 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 Joder vaya puto timing Puta madre No hay una pista de trampillas Pueden miras ¡Apa mira! Me mejoraría de Rainbow Six Los servidores Va a faltar la conexión Desde hace un año Van muy mal Como iba antiguamente A partir de una Season Empezó a ir mal La conexión Por lo menos aquí en España Y se nota una barbaridad Hay partidas que se juega Como antiguamente Y mil que no Esta por ejemplo Es que no Vamos a ver Hay unos jugando en armas Vale, he muerto Uy, que mal Vale, yo me pido de aquí Que haya hecho mi trabajo La puta es que tengo yo el def Me suelto el def Maestro, ¿vale? Tengo uno Tengo uno abajo, eh, chaval Cortarme a este, chavales Solo estamos tuyos Voy a dejar ahí un drone ¿En garaje? Dentro, dentro de garaje Voy, voy, voy Voy, voy Que se ha tirado para abajo Cortale, yo le empujo desde ahí Tengo otro de arriba, eh Lo voy a mover, eh ¿Dónde está? Abajo, abajo Ah, que se ve para abajo Bueno, pues déjale Ay, le fallé No, guamay, están top blancas One top white Very low, guamay Más 100.000 horas de lace Está bricheado, ¿no? ¿Tienes el multiplicador de mira Modificado de los archivos del juego? ¿No? Un multiplicador de mira Joder, macho ¿Con quién se han pegado estos dos? Si literalmente estamos nosotros Pegándonos con todo el equipo Ok Vamos para allá Vale, como rema Rema, blitz, rema No te lo va a abrir No, a que fuera de donde eres tú ¿Puedes usar flores en el barb? ¿Por qué? Han roto los... Destroy No tienen eléctrica ¿Te abro? ¿Espera? No tienen eléctrica, no Va, va, va Dale, es que no hay nadie a la izquierda Queda la flash No veo nada, tío Él tampoco Vale Joder, no veo tío Las flashes esas, hermano Ya basta Perfecto, perfecta Tiene uno por arriba Yo no te veo Puerta doble del otro lado Podéis plantar Tiene uno por arriba Se lía, tío Es muy malo el flores, tío Muy malo, eh Muy malo Lo tiene pegado en rotación Me va a bajar una Sí, tranqui, no buscas el plant Ahora sí puedo esplante Ahora sí puedo esplante Estaba quieta, la zami la ha fallado, tío Es que explícate Es que explícate Que hacemos todos Con el punto ganado Y el otro con el sedax Arriba peleando contra dos Detrás de la mira Detrás del escudo Ahí no te veo a la izquierda No tiramos la piña Noo Tengo Mata de pre-fight Joder, me rompe el puto drone una granada, tío Me cago en la puta Pero no soy yo La mira está en pilar Grande el juego Mírame el drone No veo nada ahí Dos en punto Están reforzados Muertos Tomas a la izquierda Se abre a la derecha Vuelve a la izquierda Bueno Voy a plantar, voy a plantar Está marcado Abren lanza Joder, hermano Como van las partidas De momento Bastante bien Están cargándose todos a la vez Están mirando en cámaras Sí, están Rompen las cámaras Y abren ¿Ha entrado uno? Tengo sedax Llegas de vía Vale No me voy a ir para abajo No estoy haciendo nada Ventana doble Ventana doble No me voy a ir Muerto Muerto It's on the window It's inside Bueno, yo me puedo curar otra vez Me he curado 100% dos veces Tomas He explicado He explicado He explicado ¿Dónde vivo yo? Dile algo así Dile que haya falsa 1-2-3 No, el mozo me ha hackeo a alguien ¿Qué hacen? No hackeé este, tío Es el boss Quería hacerle preface antes de crear la impact En Valkyrie Yo abro Ten cuidado, bueno, he limpiado Joder, está bastante tocado el smoke, ¿vale? Le puedo quitar el escudo de la derecha Da igual, voy a hacer el rappel mío Seguro que rasco alguna aquí No tienen puerta de armería, otro enfrente en la pared O sea, no tienen rotación, ¿eh? Con futbolín Qué pesado el smoke ese Voy a hacerle rappel Venga, vete, quita Hay uno cerca de derecha Voy a volver al rappel Me olvidas que así me muero Hay uno en la brecha Tío, cómo es posible que esté jugando a la brecha ¿Dónde estás tú, maestro? En la armería Tío, mira, este pavo de verdad está jugando como le sale de la polla Es impresionante Vamos por más meses en este maravilloso canal Guys, try to stick to us because it's impossible ¿Qué dices, parlamento? Sebas, muchas gracias, tío Mucha gente Sebas, R5 Aunque no, R6 Van full túnel, eh No sé si Puede que estén, a lo mejor, retroneando blancas Vienen tarde siempre Sí, están ya aquí en blancas Blancas, ¿no? Ah, no, no Están ahí ya ganando blancas Bueno, voy a dejar Sí, están en blancas Están entrando por la baja Cuidado a pillar, guys Cach pillar, please Creo que hay gente por escaleras también De blancas Freezer, freezer ¿Me puedes mirar a girar a alguien? Jagger, ¿can you play Baxter? Están viendo las hatches blancas, ¿no? Sí Vale, la tengo yo desde arriba Si ponen un pie en falso, los mato Te lo estoy pineando, está justo ahí el tiro Ahí le veo Vale, muerto Que te voy a atacar tres veces igual En Freezer no hay nadie, amor No sé si está en la escalera Oigo a alguien Creo que está en la hatch Muerta de bala, tengo defu Otro, otro, Miguel, en pasillo Vale ¿100% pasillo o Jax? Puede que para cocina Pues, pero me voy a pirar Ahí no hay un bunker, ¿eh? Es que no O sea, los estoy escuchando desde abajo Vale, vale Es un flore Pero es la Nomad No es ni Sofía La Sofía está afuera Sí, para afuera Eso te voy a decir Creo que hay uno muerto Muy bien El real gollo Es el mejor gollo que existe Parece que no se me lo ha collaborative No me cae Chau.